Vos vas a buscarme, cuando yo tenga toda mi atención en otra Pensaste que iba a quedarme como un idiota Esperándote pero ahora tengo a otra, a otra Ella va a buscarme, cuando yo tenga toda mi atención en otra Pensaste que iba a quedarme como un idiota Esperándote pero ahora tengo a otras, a otras Ahora son míos los fines de semana, hoy me piso en el mañana Ya no depende de ti el calor de mi cama Yo siento que coroné, la puta no llueve en cada dos por tres Tengo todo y si para vos estás difícil, quieres sacarme de tu cabeza y no fotes girl Ahora aprendí a pensar en mi primero Tú te lo tomaste todo como un juego Por tu fucking amor estabas ciego pero Ya tiré la ceniza de donde hubo fuego Ella va a buscarme, cuando yo tenga toda mi atención en otra Pensaste que iba a quedarme como un idiota Esperándote pero ahora tengo a otras, a otras Vos vas a buscarme, cuando yo tenga toda mi atención en otra Pensaste que iba a quedarme como un idiota Esperándote pero ahora tengo a otra, a otra Ya, ya, me subo con tus amigas, a todas le di Me pidieron que no te cuentes pero, lo siento por ti Sabes enterarte que hace tiempo yo Te estoy devolviendo lo que hiciste vos Toda la semana una puta nueva en mi cama Tengo plata, tengo fama, ya no me hace falta nada Ahora la que llora es ella, me subraiga otra botella Que voy a pesejar que ya no estoy con ella Ahora aprendí a pensar en mi primero Tú te lo tomaste todo como un juego Por tu fucking amor estaba ciego pero Ya tiré las cenizas de donde hubo fuego Vos vas a buscarme, cuando yo tenga toda mi atención en otra Pensaste que iba a quedarme como un idiota Esperándote pero ahora tengo a otra, a otra El villano Rico, rico, rico mami The young killer Persistencia music El dam Luxury music A otra A otra A otra A otra A otra Gracias por ver el video.